Está José Luis Herrera atendiendo las denuncias de los turistas, esto en la aduana, el Corinto, frontera de Honduras y Guatemala y lo que pasaba también en El Salvador. Pero de inmediato tenemos comunicación vía Zoom con el director de Migración, Al Alambarenga, quien nos fue a dilucidar qué es lo que sucedió en ambas aduanas para que la ciudadanía todavía falta mañana y esperan que el trámite sea un poco más ágil. Director, bienvenido y gracias por atendernos. Cuéntenos cuál ha sido el problema, porque unos estaban denunciando, por ejemplo, en la aduana, el amatillo que era lentitud en cuanto a la revisión de vehículos y en Corinto, como usted escuchaba, por trámites. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy buenas, muy buenas tardes a todas en cabina y a las personas que nos están escuchando en este noticiero importante. En efecto, sí se ha observado que ha habido un proceso de congestionamiento entre las fronteras terrestres, en este caso Corinto y Amatillo. Pero quiero manifestar a la población hondureña de que no es un problema de sistema, no es un problema de personal, sino que es un problema de infraestructura, de acceso a las fronteras. Ahorita el flujo de vehículos que se ha movilizado a estas fronteras han hecho que se haga un congestionamiento vial bastante pesado y en tal sentido hace que el acceso para llegar a la frontera sea demasiado lento. Ya que nosotros tenemos como Instituto Nacional de Migración la capacidad de procesar y de hacer los controles migratorios necesarios en números bastante altos. Nosotros todos los días atendemos en Corinto 3.000 personas y no se dan este tipo de problemas, pero la cuestión ahorita para este feriado morazánico es el acceso que tienen los vehículos para llegar a la frontera y donde se hacen la mayor cantidad de horas de fila es en el tráfico. Ya estamos haciendo coordinaciones con la Dirección Nacional de Tránsito para poder mejorar este tema, para que las personas puedan llegar de manera más expedita a la frontera, ya que el control migratorio solo tarda alrededor de un minuto, un minuto y medio por persona. Entonces no es un tema de sistema ni de personal. El tema es de que el gran flujo de personas se ha congestionado para poder llegar a las fronteras y poder hacer este control. Y a esta hora del mediodía, ¿podemos mencionar que por ejemplo en el Amatillo ya ha fluido esta cantidad de vehículos? Sí, ya en el Amatillo y también estuvimos monitoreando en la mañana, hicimos una intervención rápida, hubo un problema con el flujo eléctrico, desde las seis de la mañana no había luz, pero empezamos a atender de manera manual, nunca paramos de trabajar y en tal sentido se sacó todas las personas que fueron a hacer su control migratorio en el Amatillo. Y si usted puede observar en las mismas imágenes que presentan ustedes, el tema es del tráfico de vehículos, no tanto de la fila de personas para poder acceder. Y en Corinto ya estamos también interviniendo para poder hacer el control migratorio mucho más efectivo. Ya hemos llamado a más personal para que refuerce y poder hacer las coordinaciones con tránsito también para poder aliviar la zona. Para finalizar, ¿en Corinto se está solventando ya? Estamos ya en el proceso de solventar, sabemos que han sido largas horas de espera para algunos de los viajeros que se han movilizado en este feriado morazánico y ya a partir del día de hoy hemos reforzado con más personal, ya estamos haciendo comunicaciones de manera simultánea ahorita con tránsito y con policía de frontera para que nos den un apoyo y poder así aliviar el congestionamiento de la zona. ¿En Corinto es la misma situación? ¿Es por tráfico entonces? Es por tráfico, el acceso, ustedes saben, y como lo pueden verificar como medio de comunicación, el acceso, las grandes colas que hay es de tránsito, porque solo es una carretera de dos carriles y para poder llegar a la frontera es donde se tarda la mayor cantidad de tiempo. Ya que el control migratorio, como ustedes lo pueden hacer en cualquier aeropuerto o en cualquier oficina, no tarda más de dos minutos. Muchísimas gracias, Alan Alvarenga, quien es director de Migración. Gracias. A la orden y estamos con el compromiso de poder darle una respuesta a toda la ciudadanía que se está movilizando en estas fechas vacacionales y estamos con el compromiso de que su retorno sea de manera segura y efectiva. Muchísimas gracias y ojalá que así sea entonces, ya se está solventando, es por problemas de tránsito y en el amatillo sí podemos confirmar también que ya ha ido avanzando con más rapidez. Y como para...